Me siento desesperado Ya no sé cuánto ha pasado El cansancio se desvanece pensando en tu rostro Sabes bien que no te ofrecen lo que te han ofreciendo Yo no fui el culpable, pasó lo que va a pasar Y así fue el destino, mi amor, no hay quien lo pueda cambiar ¿Qué piensas en mí? No te miento porque yo pienso igual Pero no será lo mismo, ya no pienso regresar Lo siento, pero hoy es el momento De ponernos de acuerdo, en olvidar los hechos Lo que sucedió no sucedió, en el pasado se quedó Ya no soy el mismo y eso es cierto Cosas cambian y cambió mis pensamientos Sentimientos balancearon, los recuerdos ya se fueron De perderte tenía miedo Y ahora lo supero con la hierba Calmo nervios cuando pienso en tus besos La codina que me tumba y aún me mantengo despierto Pensando en por qué no tengo Lo que un día me hizo contento La soledad me acompaña y comprendo Se desvaneció el amor, mi vida En mi corazón encontró la salida Pensando que no lastimaría Pero sueño contigo cuando duermo, qué ironía Ahora toca retirar el gancho Porque tengo morras que están esperando Capitán del barco nunca sufre por pescados Que no te han contado quién es quien está en cargo Que no te han contado quién está en el mando El que mantiene el billete circulando La razón que hay comida en el plato El estilo que me cargo hay pa' rato Sé que todavía van a seguir copiando Y aún así me la van a seguir pelando Pero yo sigo en lo mío enloqueando Que no has escuchado No se preocupa el muchacho No se preocupa el tiempo Gracias.